Volviendo a la demo, recordemos que en la KB cliente A habíamos modificado ya la transacción Airline agregando estos dos atributos, así como habíamos creado la transacción Country. De hecho, podemos ver en la History de Airline cómo está apareciendo esta revisión 2 de Airline, que es la proveniente de la KB proveedora Travel Agency. Si hacemos doble clic, vemos cómo estaba en esa KB proveedora. Incluso, si miramos la revisión 3, la siguiente, va a aparecer la transacción Airline vacía, porque es donde se está creando. En la revisión 4 aparece tal cual estaba en la versión 1 de Travel Agency, acá es donde se copia. Y en la revisión 5 vemos que tiene los cambios que incorporamos nosotros después. Ahora bien, vayamos a la KB proveedora Travel Agency, realicemos el cambio sobre Airline Name, de manera tal que su dominio ahora sea Varchar de 400, y agreguemos el nuevo atributo Airline Charge Number, Charactor de 17. Grabemos, y ahora propaguemos los cambios efectuados desde la versión anterior. Entonces, abrimos la ventana de versiones, y posicionados sobre Travel Agency, con botón derecho, elegimos Propagate Changes. La otra opción, al igual que habíamos visto antes, es congelar Travel Agency, creando la versión 2, y luego propagar los cambios sobre la versión congelada. Vamos a propagar los cambios desde Travel Agency, desde la versión 1. Vamos a dejar el nombre por defecto, el XPZ. Vamos a dejar este nombre por defecto para la versión congelada que va a crear, y presionamos Propagate. Está armando entonces el XPZ. Ya terminó. Si ahora vamos a la ventana de versiones, vemos como efectivamente está apareciendo la versión 2 congelada. Ahora entonces volvamos a la KB del cliente. Client A. Lo que vamos a hacer ahora entonces es importar ese XPZ que acabamos de obtener. Vamos a buscarlo. Se llama Changes in Travel Agency since version 1. Open. Vemos como lo que está enviando ese XPZ es la transacción airline y los dos atributos que se han modificado. Este que es nuevo y este que sí ha modificado su tipo de datos. Aparece la marca, tal como veíamos, y presionamos Import. Ha sido exitoso, pero veamos como en la ventana de Output nos está advirtiendo que ha encontrado un conflicto en el atributo airline name. ¿Por qué? Porque lo hemos cambiado tanto en esta versión, la de la KB Client A, como en la versión de la KB Proveedora. ¿Quién gana? Como sabemos, en todo Merge gana lo que viene de la proveedora. Por tanto, airline name deberá quedar como bar chart de 400. Además nos dice que los cambios en la transacción airline fueron exitosamente mergeados. Podemos directamente ir a ver la transacción airline como quedó y vemos que efectivamente quedó el tipo de datos de airline name como bar chart de 400 y se ha agregado el atributo airline charge number. De hecho, también podemos ver la historia de la transacción y veremos que se han agregado estas revisiones. La versión tal como viene de version 2 en la KB Travel Agency, editémosla, tal como viene entonces de esa otra KB. Y por último, la revisión actual que es el resultado del Merge.